Las perspectivas climáticas parecen escuchar los ruegos de los productores, ya que se prevé tiempo algo inestable sobre algunas zonas del país. Se registrará tiempo algo inestable sobre el extremo oeste del territorio nacional, sin grandes cambios en las condiciones. Es por eso que sobre el extremo oeste del NOA, sobre las zonas aisladas de la región de Cuyo, y especialmente hacia la tarde sobre las provincias de Misiones, La Pampa y el Oeste y Sudoeste de Buenos Aires, se registrarán condiciones de tiempo inestable, con probabilidad de chaparrones y tormentas bien aisladas, con mejoras temporarias y ambiente caluroso, aunque con poco cambio de las temperaturas. Sobre el resto del norte y del centro del país, el tiempo estará estable con ambiente templado hoy sábado. Para el domingo se registrará tiempo algo inestable, nuevamente sobre el extremo oeste del país. Es por eso que sobre el extremo oeste del NOA, sobre las zonas aisladas de la región de Cuyo, y sobre el sudoeste de la provincia de La Pampa, se registrarán condiciones de tiempo inestable, con probabilidad de chaparrones y tormentas muy aisladas. El día lunes continuarán los registros de tiempo algo inestable, nuevamente sobre el extremo oeste del país. Es por eso que sobre el extremo oeste del NOA, sobre las zonas aisladas de la región de Cuyo, y sobre el centro y el sur de las provincias de La Pampa y Buenos Aires, se registrarán condiciones de tiempo inestable, con probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, con mejoras temporarias. Ya el martes, un frente frío estará avanzando lentamente sobre el centro del país. Es por eso que se estiman condiciones de tiempo caluroso, pero inestable, sobre el norte y el este de la zona de Cuyo, sobre Córdoba, sobre el centro y el norte de las provincias de Buenos Aires y La Pampa, y sobre el sur del litoral y la Mesopotamia, con probabilidad de chaparrones y tormentas, con mejoras temporarias y con leve descenso de las temperaturas. Hacia el día miércoles, el frente frío continuará avanzando lentamente sobre el centro del país. Es por eso que se estiman condiciones de tiempo cálido, pero inestable, sobre el norte y el este de la zona de Cuyo, sobre Córdoba, sobre el centro y el norte de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, y sobre el sur del litoral y la Mesopotamia, con probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas localmente fuertes, con mejoras temporarias y con leve descenso de las temperaturas hacia la noche sobre el oeste del NOA.